Vamos a hacer un ejercicio. Piensen en el nombre de una persona conocida. ¿Listo? Ahora díganlo en voz alta. Estoy segura que de inmediato se les vino su rostro a la memoria. Ahora piensen en el nombre de uno de sus seres queridos y díganlo en voz alta. ¿Pueden imaginar el sonido de su voz? Ahora, en el de una mujer a la que ustedes quieran mucho, su madre, su hermana, una amiga o una novia. ¿Pueden ver en su memoria sus ojos? Yo soy Surya y esto es CNDH TV. Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos son nombres que para cualquiera que los escuche pueden no significar nada. Ni un rostro o una voz o unos ojos. Sin embargo, para sus familiares, estos nombres significan dolor y rabia. Son los nombres de madres, hermanas, amigas, novias, vecinas, tías, primas, alumnas. En fin, son los nombres de mujeres que ya no están. Sus cuerpos sin vida le pertenecen al desierto de Chihuahua. Son los nombres de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Sus muertes, como las de otras tantas mujeres en esa ciudad fronteriza, representan una profunda herida sobre la piel de México. Las muertes de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice sentaron un precedente, ya que su caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso mejor conocido como Campo Algodonero. De acuerdo con esta institución, el Estado mexicano violó los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de las tres, así como el derecho a la integridad personal de sus familiares. Esta sentencia es la primera que dicta la Corte Internacional en relación con los casos de feminicidios en Ciudad Juárez, más de 400 en 10 años. También se consideró que se negó el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas y que el Estado violó los derechos de los niños conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos. En fin, la Corte obligó, en este caso al Estado mexicano, a encontrar y castigar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes y exponer los resultados de la investigación de manera pública para que la sociedad conozca los hechos. Hasta que los feminicidios en este país no sean combatidos con una verdadera perspectiva de género, Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice seguirán siendo nombres anónimos, sin rostro, sin voz, sin ojos. Pero no podemos dejar que sus muertes sean en vano. Los defensores de derechos humanos en todo el mundo están tomando cartas en el asunto desde hace bastante tiempo. Apoyémoslos. Siempre hay un modo de hacerlo. Soy Surya, esto fue SNDH TV. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!